en este vídeo como se los prometimos en el vídeo de miami 2021 les mostraremos las dos opciones de hoteles en miami beach quisimos probar dos alternativas para poder mostrárselas en este vídeo especial empezaremos mostrándoles cómo es por dentro la habitación en el hotel casa blanca ubicado en la misma colín avenue de miami beach quería mostrarles nuestra habitación desordenada en casa blanca porque varias me están preguntando esto no es un hotel es como un condominio departamentos me viene con este kitchen está súper completo es un estudio dice tiene microondas y acá cocina se viene acá con todo para que tú cocines y ahorres la verdad es que la tarifa de esta habitación existe el techo jabón la cafetera tienes acá tu cafecito también tienes acá platos para que comas todito abajito vieron las ollas miradas a tostadora y pimienta sal acá por si quieres guardar más cositas no tienes una refrigeradora grandecita como para que pongas acá todas tus comidas ya compramos unas cositas y bueno y la habitación no que está súper descendido porque ya hemos pasado acá la noche pero los chicos ya están desayunando aquí como pueden ver ya pusimos todas nuestras maletas por acá ahora les voy a enseñar el baño y otro el otro lugar y son tomando juguito con un poquito de pancito y papá y no también con su jugazo entonces ahora les voy a enseñar bueno por acá son todas las cosas disculpen el desorden pero son todas las cosas acá marce y leo un amiguito les regaló que el agarraje lo han visto y se han súper emocionado los regalos de unos regalitos y lo pusieron por acá esta es la zona como que para guardar las maletas mire te vienen con dos sillas de playa también para que las bajes la plancha también tiene esta de aquí para planchar una almohadita toallitas y unas cositas más por ahí que te puedan servir para guardar en la en realidad es como un mini depa es como un mini depa bueno acá un espejito de hecho no es lo más moderno del mundo pero como función y el precio se van a quedar asombrados porque está en la misma playa como han visto me ese es el bañito el bañito y una tina muy bonita entonces ahora también con tus papeles higiénicos que de hecho ya nos acabamos nosotros hemos puesto por ahí nuestras cositas personales también puedes usar también hay una secadora que eso es algo básico para los hoteles al menos yo y bueno el hotel como les contaba se ve bastante antiguo pero está cómodo y el precio de esta habitación es amor 75 dólares la noche así que como una opción económica que está frente a la playa que ahora los voy a llevar a que conozcan bien todas las zonas que esa es la mejor parte del hotel la piscina y la playa y la playa esté junto con con todo todo lo que te regale el mar está buenísimo así que es una opción que nos pareció económica y que tiene todo en este hotel casa blanca ahora justamente mi amiga con la que nos veníamos a hospedar aquí me cuenta que no permitían permitían niños pero ahora sí que está permitido en los niños abundan en el hotel sea familia pero bueno hoy en día como yo les he contado no es un hotel específicamente es un estudio donde encuentras un condominio si vienes del hotel no puedes perderte el paseo por su increíble malecón para llegar a las deliciosas playas de miami beach ahora les queremos mostrar otra opción de hospedaje que es selina que se encuentra también aquí en miami así que les vamos a contar porque hemos reservado una habitación familiar para poder quedarnos con marce y leo ya nos hemos quedado en selina de guaras en perú y nos encantó así que ahora estamos probando con esta opción y les vamos a contar todo sobre los precios bien aquí hemos subido el tercer segundo piso y esta es nuestra habitación antes de de que la desordenemos miren que lindo es el estilo de selina aquí vamos a estar un niño y aquí están marce y leo que tal les gusta y mira ahí también para que guardes es un camarote y mira esto para que puedas dormir bien y miren el baño también y aquí están mostrándoles como lo estamos recibiendo selina siempre tiene estos detalles super chéveres y tiene ambientes compartidos que nos encantan los baños están muertos se pueden subir todas las maletas y eso que falta una y bueno esta es una habitación familiar no para cuatro personas pero que también se comparte o sea puedes tú alquilarlo por cama y acá tienes tus lockers para compartirlo y guardas acá con tu llave no el costo de la habitación el costo de la habitación lo va a ir a la habitación de 87 dólares 87 dólares incluidos impuestos incluidos impuestos y el parking 10 dólares más y el parking 10 dólares más por noche entonces son unos 97 dólares incluido el parking lo que nos vamos a enseñar los espacios compartidos que tiene selina que como les contamos hemos ido a selina de guaras en perú y nos encantó así que ahora estamos visitando el de miami es importante mencionar que en los hoteles selina encuentras toda la comunidad dentro del cuarto super remodelado muy bien sin embargo no encuentras televisión en sí no vas a encontrar televisión solamente en las áreas comunes de hotel que se las vamos a mostrar dentro de poquito van a poder ver una sala de cine en algunos selinas entonces hemos ido o también el kitchenet el lugar en donde se puede trabajar también y las demás personas pueden hacer coworking pero el estilo de los hoteles selina es muy parecido en todos lados entonces aquí visitando el salido de miami y les tenemos la provincia con un súper precio otro dato también es que si bien esta selina no está cerca a la playa si tú has alquilado un carro puede dejar tus cosas y tranquilamente irte a pasar una tardecita o unas horas a la playa y regresar a bañarte porque está muy cerca de todo miami vamos a mostrarle un poquito de selina pero aquí llegas sin ingreso hasta el asesoramiento y esa es la recepción y esa es la recepción super acogedora super linda es la zona de la cocina como les contaba son casas antiguas y estos niños que las han remodelado que la garrafas son súper acogedoras todo esto es la zona de esparcimiento donde también algunos se sienten aquí a hacer sus trabajos pero aquí no hemos visto y acá hay otra solita que es como un comedor en casa florida y tantuín con un comedor miren chicos qué lindo y yo les dijo que vi esta parte que no habíamos venido bueno usualmente selina es un hotel donde se recibe por cama como les hemos mostrado miren qué locas esta mesa de brillar y acá hay un bus y vengan este bus antiguo aquí guardan los cojines que van en las sillas wow y aquí también hay se han convertido este bus en una sala para conversar los chicos hoy que como si se linda tiene siempre esa particularidad de tener un diseño súper súper lindo muy retro todo muy cuidado mi amor no te voy a caer vamos a seguir aquí viendo que más hay enseguida por aquí miren y acá tiene como que todo predominan los colores rosas en la decoración con las sillas blancas esta es otra casita más cada casita tiene habitaciones que son compartidas que son familiares así como las que nosotros les hemos mostrado en la calle selina hay muchos jóvenes siempre se hacen reuniones dentro de los hoteles por acá hay otra casita esa es otra habitación pero bueno entonces debido a la pandemia todo esto ha cambiado de hecho ahora lo que se suele hacer es más el alquiler de habitaciones más de grupos ¿no? que vienes en grupos de amigos pero selina es una opción que nos encanta y no es una opción tan costosa y nos ha parecido que es una opción bastante accesible para cuatro personas dirigimos casi 90 dólares les vamos a poner bien el precio para que incluya incluso el estacionamiento si no vienes con carro no pagas los 10 dólares por día adicionales ¿no? entonces se los súper recomendamos esta opción de selina también es bastante acogedora a diferencia del hotel de South Beach que creo que de Miami Beach que tienen tienen pros y contras ambos ¿no? eso está lejos de la playa tienes que llegar en auto o en taxi y en cambio en el hotel allá de repente era un poco más antiguo no era tan acogedor como este pero podías llegar a la playa un paso ¿no? las ventajas de ese hotel ese hotel condominio es que tenías uno la piscina la playa a la mano tenías el el toda la parte de Miami Beach ahí cerquísima para salir nada más del hotel y estar en la playita pero cuando vienes de repente por algunos días nomás a Miami no te quedas una semana o dos semanas lo más recomendable es buscarse hoteles donde puedas pernoctar y de ahí salir a poder disfrutar de las playas de Miami entonces ventajas que le podemos dar a este hotel es que es súper cálido súper acogedor se lo recomendamos mucho para venir así en grupo de familia es económico y es en una muy buena zona desventajas que está lejos de la playa y que es mucho más cómodo si vienes en un carro alquilado y las desventajas del hotel de Casablanca es que es un hotel antiguo no es tan acogedor que digamos el servicio no es tan tan puntual como un hotel porque de hecho ya se convirtió en un condominio y las ventajas son de que está cerquísima la playa que tiene una piscina deliciosa y no necesitas nada más que salir de tu cuarto a irte a la playa esperamos que este review de dos opciones de hoteles que probamos en Miami te guste muchísimo y no te olvides que nos apoyas a seguir creando contenido suscribiéndote aquí a nuestro canal compartiendo este video con más familias dejarnos tu like y por supuesto comentándonos que otros lugares te gustaría te sigamos mostrando nos vemos hasta la próxima aventura y y y y y ¡Gracias!